Bajo el lema, las lenguas indígenas son una herencia ancestral que fortalece la identidad de nuestros pueblos. Se llevará a cabo la edición número 26 del Festival Cultural Indígena en Rey Curré, en el Cantón de Buenos Aires. La actividad está a cargo de la Asociación de Desarrollo Indígena de la Localidad, en coordinación con organizaciones locales, y busca elevar su voz en defensa de uno de sus símbolos más emblemáticos de resistencia, las lenguas indígenas ancestrales. Inician este jueves 24 de octubre con actividades de 5 de la tarde a 8 de la noche, con una sonata de cambutes que anuncia el inicio del festival, lo cual da paso de inmediato a un conversatorio en lengua boruca entre mayores y jóvenes aprendices. El viernes 25 de octubre será de 9 de la mañana a 3 de la tarde, con charlas asociadas al patrimonio arqueológico existente en la zona, así como recorridos a través de la comunidad por los sitios de interés cultural. La jornada culminará con múltiples presentaciones artísticas y culturales, así como música en vivo. Y el sábado 26 de octubre será de 8 de la mañana a 4 de la tarde, habrá desayuno gratuito en el que podrán degustar los mejores sabores de la gastronomía propia de la cocina local. Posteriormente, se realizarán actividades tradicionales como los trabajos en juntas, peonadas, hilar algodón, pilar arroz, tiro con arco y flecha, entre otros. Además, una de las novedades para este año será la calada de piedras desde el río, de acuerdo a la costumbre de sus ancestros, lo cual implica orden, respeto, unión y trabajo en equipo. Naciones Unidas decidió dedicar el 2019 a las lenguas indígenas, a fin de alentar la adopción de medidas urgentes para preservarlas, revitalizarlas y promoverlas. El Festival Cultural Indígena de Rey Curra inició en 1992 y tiene como objetivo poner en valor las diferentes expresiones culturales de la comunidad indígena de la localidad, a través de múltiples actividades que reflejan el espíritu colectivo. Para la edición 2019, todos los días se ofrecerá al público la chicha de maíz, los tamales de arroz y la hospitalidad de un pueblo indígena que se enorgullece de sus legados ancestrales.